Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo, el ídolo de un pueblo, presenta a su hinchada todas las incidencias del antes, durante y después de los partidos de nuestro equipo portovoquense. Esto es Pasión Verde y Blanco, miércoles 20 horas 30. Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo, miércoles 20 horas 30. Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo, miércoles 20 horas 30. Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo, miércoles 20 horas 30. Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo, miércoles 20 horas 30. Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo, miércoles 20 horas 30. Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo, miércoles 20 horas 30. Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo, miércoles 20 horas 30. Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo, miércoles 20 horas 30. Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo, miércoles 20 horas 30. Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo, miércoles 20 horas 30. Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo, miércoles 20 horas 30. ¡Vamos! 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 Esto es Pasión Verde y Blanco Miércoles 20 horas 30